El suplema Juntos Podemos presenta como candidato a intendente en nuestra localidad a Jorge Ares. También dialogamos con él para conocerlo y saber cuáles son sus principales propuestas. Yo la verdad quiero ser intendente porque le debo mucho a mi pueblo, le debo mucho a la sociedad, porque pude estudiar en la primaria, la secundaria y la facultad en una universidad pública. Tuve todo también el sistema de salud público, pude utilizarlo, así que soy un agradecido de eso y creo que le debo mucho y es mi forma de devolverle. Además sé que uno trata de ser un buen profesional, pero a veces uno quiere un poquito más, dar un poco más y bueno, la política es una herramienta como para poder brindarme y brindar lo que yo sé y lo que podría aportar a la sociedad. ¿Cuáles son los principales tres proyectos? Bueno, nosotros en realidad tenemos seis ejes, pero te digo, por ahí los tres principales, nosotros estamos queriendo impulsar en Monte Carlo una mayor producción. Rever todo lo que nosotros tenemos acá en Monte Carlo, tenemos grandes industrias, tenemos el sector forestal, el sector citrícola, un poco relegado últimamente, el sector agrícola, el sector ganadero. Nosotros tenemos que volver a impulsar eso y hacer una revalorización de lo que tenemos. Eso es lo que le está haciendo falta a nuestro pueblo y obviamente ver al pequeño productor. Nosotros acá en Monte Carlo tenemos la suerte, la suerte entre comillas, porque también es el trabajo de muchas personas, de tener un productor en promedio, o el que más se repite el modal, de 25 hectáreas y eso no se da en todos lados. Y por suerte acá en Monte Carlo se da, entonces se puede trabajar con ese pequeño productor. También nosotros estamos impulsando que nuestro hospital pase a nivel 2, todo esto está con el asesoramiento, obviamente, de un doctor. Estamos necesitando y es primordial tal infraestructura y tenemos que avanzar un poco más, entonces, para un mejor servicio a la comunidad. Otro factor importante es el acceso a la justicia. Hoy por hoy la gente demanda el conocimiento, el conocimiento es un derecho, y justamente un derecho es acceder a la justicia. En este caso, conocer cómo funciona, entonces, en el municipio queremos impulsar que haya un abogado que esté evacuando todas las dudas que se generan, ya sea, por ejemplo, por manutención, ya sea por algún tipo de juicio laboral, y bueno, después se acerque obviamente a un abogado, como tiene que ser, para que pueda hacer estos trámites, pero conociendo y sabiendo justamente todo el marco legal que le acompaña. ¿A qué partido político pertenece y por qué? Bien, nosotros estamos dentro del Frente Renovador de la Concordia, pero pertenecemos, parte del equipo, ¿no es cierto?, al partido justicialista, o nos sentimos justicialistas en realidad, justamente por la filosofía, justamente por la justicia social y por el movimiento, obviamente, nosotros hablamos de poder seguir creciendo nosotros todos, los candidatos, por ejemplo, Sonia, José, Loyo y los chicos, la mayoría venimos de familias muy trabajadoras, mi viejo camionero, mi vieja mamá de casa, el papá de Sonia, un hombre que trabajó toda la vida en Enter, entonces la movilidad social, José, Loyo, también, la movilidad social es un eje fundamental y es primordial, y se puede, siempre se puede.